Es que estoy harta, ¿eh? De verdad, siempre me toca a mí friegar los platos. Siempre haz la comida, friega los platos, limpia la cocina, limpia la casa, vete a hacer la compra. Siempre yo, siempre yo. Tú nunca me ayudas, macho, nunca. Tienes la regla, ¿verdad? Me recuerdas a mi ex. Cariño, ¿esta falda me hace gorda? Está bueno. Aunque a mi madre le sale mejor. Oye, ¿qué tal mi amiga Mar? Es guapa, ¿verdad? Pues a tu hermana le queda mejor la falda que a ti, ¿eh? Es que quiero llegar virgen al matrimonio. No me pasa nada. ¿Estás dormida? Eres igualito que tu madre. Que no estoy en tiender para ligar, estoy para hacer amigos. Deberías arreglarte un poco para salir, ¿no? Sí, ya me he arreglado. ¿Ha visto a esa señora? Menuda pinta de suelta que lleva, ¿no? Es mi madre. Y lo bien que le queda el vestido rojo ese. Cinturón, lo que sea. Ahora ya sé por qué te dejó tu ex. Tu amiga está bastante bien, la verdad. No pasa nada porque estés gordito. Si a mí me gustas así. ¿Quién es? Es solo una amiga. Clarón, tú que has dado en la mía. Haz lo que quieras. Que mi madre te llame la otra no significa que te esté poniendo los cuernos con mi ex. El miércoles pasado. Dos veces. A mí no me importa que estés plana como una tabla de surf. Así ya tenemos donde planchar. Quiero que tengamos un hijo. Es mi ex, pero solo somos amigos. Pero... Amigos especiales. ¿Y tú cuando empiezas la dieta? Si llevo seis meses ya. Eres mi mejor amigo. ¡Que si estás dormida! Pues te conservas muy bien, aparentas 28. Tengo 22. Pues a mí la verdad que Dragon Ball me parece una mierda. Me gustaría hacer un trío contigo y con tu amiga Mar. ¿Eso es un sí? Ya estoy harta, eh. O los videojuegos o yo. Llevamos cinco años juntos. ¡Pero ese dragón no va a matarse solo! ¡Estás dormida! ¡Estás durmiendo! ¡Estás durmiendo! Yo te veo dormida. Te veo despierta. Sí, sí. Estaba dormida hasta que me has despertado. ¿Qué quieres? Nada, que al verte ahí echando la siesta me ha acordado el concurso este que hay en marcha. Y en el que todos vosotros podéis participar y ganar viajes muy guays. ¿Con quién hablas? Os vamos a dejar el link en la descripción. Pero es muy sencillo. Solo os tenéis que hacer una foto haciendo la siesta y que en la foto aparezca un producto de la marca Killpuff o Casa Jardín. Sencillo. Haciendo la siesta tú o cualquiera de tu familia o cualquier amigo y un producto de la marca Killpuff o Casa Jardín. Cielo, me estás asustando. ¿Estás bien? Y eso no es todo. Aparte de los viajes, los 50 primeros que participéis en el concurso y que compartáis vuestra participación a través de la web del concurso en Twitter con el hashtag Tidiópatas, solo por eso vais a participar en un directo con nosotros, conmigo y con Álvaro. ¿Eh, Álvaro? ¿Eh? Sí, pasaremos un rato genial charlando todos juntos de lo que os apetezca y respondiendo a vuestras preguntas audiovisuales. Tielo, ¿quién es ese que hace nuestra casa grabando? Shhh, tú a dormir la siesta. Y vosotros, venga, a comprar el producto Killpuff y a haceros la foto durmiendo que tenéis desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre. Venga, ¡vamos! Yo quiero participar también, ¿eh? La semana que viene Ángel y yo estaremos en Málaga. Vamos a organizar una quedada para conocer a todos los que queráis venir.